Por supuesto, para la realidad del colectivo trans, esa pregunta arranca desde bien temprano. Para quienes están como protagonistas en este segundo bloque del programa, en este segundo tramo, en realidad son las personas que han trabajado toda la vida. Y supuestamente aspiran, aspiramos porque vamos a estar allí, al día que nos jubilemos poder tener calidad de vida, por lo menos no estar peor que cuando estábamos antes trabajando. Ese supuesto derecho que nos ganamos está muy cuestionado, y no porque el Uruguay es malo, está cuestionado en el mundo porque los sistemas de jubilación, de previsión social, han entrado en una suerte de crisis que se están rediseñando para evitar el caos, para evitar el acabo. Y en eso está nuestro país, justamente, repasemos, ustedes saben que de la comisión de expertos que conformó esta administración, para poder, bueno, hacer una reforma tangible, nueve de sus integrantes propusieron un plan. A ver qué opinó el resto de los integrantes de esta comisión. O sea, insistir, no es que la comisión ya tiene el proyecto, no. Dentro de la comisión, nueve de sus integrantes dijeron, a ver esto qué pensás, mirá. El ex ministro de Trabajo, Ernesto Murro, aseguró que las recomendaciones surgen exclusivamente de los integrantes de la comisión que representan al gobierno, y que en lo que respecta al funcionamiento de la comisión en su conjunto, ha sido pobre. Esto surge luego de casi tres meses, donde la comisión de expertos funcionó muy poco, o no funcionó. Y bueno, ahora tenemos un documento intenso, extenso, importante, que tenemos que analizar, que tenemos que estudiar, donde hay algunas pautas. Señaló que no se puede considerar sólo el aumento de la edad de jubilación que se propone en el texto, sin tener en cuenta otros aspectos. El tema es que hay que ver todo junto, porque también se plantea que ahora, por ejemplo, se va a calcular cuánto se va a cobrar sobre 25 años de trabajo. Y eso rebaja la jubilación. No se puede hablar de la edad sin hablar de otras cosas. Respecto a los aportes obligatorios a la SAFAP, señaló. Las SAFAPs han tenido buenas rentabilidades, y sin embargo están pagando promedio 7.000 pesos de jubilación. Eso no es lo que se había prometido hace 25 años. 7.000 pesos es la mitad de lo mínimo que paga BPS. La cuarta parte de lo que paga BPS promedio, más o menos. Eso no es lo que se había prometido. Y ahora se plantea más SAFAP, con aporte obligatorio y con aporte voluntario. ¿Quiénes van a pagar esos aportes? ¿Se le va a pedir más aportes a la gente, trabajando más años para cobrar menos jubilación? La bravo. Veremos qué pasa. Bueno, muy bien. Es un tema muy técnico para quienes no estamos especializados en el tema, así que procuraremos que este espacio, en el que tenemos como invitado al propio abogado Rodolfo Saldán, que preside esta comisión de expertos en seguridad social, vamos a pedirle a ver si puede bajar a tierra, para que todo en cristiano pueda entender la gran pregunta que queda ahí en el aire, sobre todo a partir de la réplica de Munro a lo que fue este proyecto, a este primer, digamos, bosquejo. ¿Vamos a trabajar más todavía y ganar menos todavía? ¿O fue una forma poco feliz de plantearlo? Son formas de plantear y de posicionarse un poco ya políticamente, ¿verdad? El punto es que en un sistema como el nuestro, el del BPS en general, se financia a través de transferencias de las personas que están trabajando hacia las personas que están jubiladas. Y esa relación de la población, en un contexto en el que cada vez tenemos menos jóvenes, eso es un dato de la realidad, hace que en 10, 15 años, el peso que van a tener que tener nuestros hijos, nuestros nietos, para pagar nuestras jubilaciones, va a ser absolutamente desproporcionado a su capacidad de generar riqueza. Es decir que la reforma que nosotros estamos pensando va mucho más allá de lo que puede ser un argumento de corto plazo. El fundamento de la reforma es la demografía del Uruguay, la población del Uruguay. Y en virtud de esa demografía, lograrás ser sostenible un sistema a largo plazo. Equilibrar la necesidad social del sistema, digamos indiscutible, con la posibilidad de sustentarlo por parte de los, bueno, quienes estarán llamados a hacerlo, que son, como decía, los jóvenes, ya nuestros hijos o nuestros nietos. Bien, que, primero una pregunta, si después seguimos con panelistas. A ver, Alfredo, de lo que sabemos hasta el momento, de lo que ha trascendido a la prensa, porque insistimos, todavía no es que la comisión se haya expedido unánimemente en un nuevo proyecto. Son ideas que se están proponiendo. Sí, lo que me llama la atención es por qué no se pusieron a poner de acuerdo en cosas básicas, que la tasa de reemplazo, todo el mundo sabe que se tiene que tocar sí o sí, de alguna manera. Ya es baja, pero se va a tener que tocar, porque la demografía va en contra. Es decir, como país, tenemos un problema demográfico, no sé si solo nosotros, capaz que el mundo también, pero nosotros lo tenemos. Entonces, lo de la edad jubilatoria ya se sabe que se iba a tener que modificar. 60 hoy es normal, pero el promedio son 63 años. Sí, correcto. O sea que, en definitiva, es hacernos trampa al solitario, decir, ah, está subiendo la edad. Sí, pareciera que tenemos que trabajar 20 años más. No, no es, porque en realidad la gente trabaja, sigue trabajando más años de lo que les gustó. No, y perdón, y se plantea también permitir que la gente que se jubila pueda seguir trabajando y no estar escondiéndose de la DGI en otra área, capaz, ¿no? Hoy no se permite, ¿se va a permitir eso? Sí, claro. ¿Y por qué no se logran, perdón, Rodolfo, por qué no se logran consensos en determinadas cosas? Yo creo, a ver, yo creo que todavía es posible lograr consensos. Es política, estúpido, diría. Dejalo hablar a él, que es el que sabe. Ah, pero... Vino muy radical este, la conductora. No, pero claro, la política obviamente mete la cola y no estamos en un momento ideal para consensos, ¿verdad? Ha habido cierta radicalización en el tema político y demás. El tema de edad, como decías tú, Alfredo, es un tema que ya se sabe, lo ha dicho, yo qué sé, lo dijo el presidente Vázquez, el presidente Mujica, y no solo hace años, Mujica ayer, antes de ayer, volvió a decir que, bueno, sí, tal vez haya que trabajar más. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la comisión, tenemos por lo pronto ahora, varias semanas por delante, un plan de trabajo cotidiano muy intenso y yo no descarto que podamos llegar a entendimientos, tal vez no a un acuerdo global, pero sí a un disenso, si lo hay acotado, y un disenso civilizado, porque es razonable que no nos vamos a poner de acuerdo en absolutamente todo, ¿verdad? Es decir, sabemos que, por ejemplo, el tema del sistema de ahorro individual, mismo en la interna del frente, en el periodo pasado, fue un tema de tensión entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Es decir, bueno, esas tensiones persisten. En esos 15 años se mantuvo el sistema de ahorro individual obligatorio. Nosotros ahora estamos muy atentos a cuáles sean las iniciativas que se nos estén planteando, porque realmente queremos discutir a fondo y agotar las chances de llegar a un acuerdo. Que no se va a terminar con el trabajo de la comisión, porque el nuestro es un trabajo técnico. Después viene el Poder Ejecutivo, que preparará un anteproyecto de ley, y después el Parlamento. Entonces yo creo que hay expectativa de que esto que involucra a todos los uruguayos, porque estamos todos, los que ya nacimos, incluso los que no han nacido. Estamos todos, se logre un acuerdo lo más amplio posible. Ojo, Saldán, si le parece rescatar que no es retroactivo, o sea que no es retroactivo ad infinitum. Ah, no. Bueno, entonces es importante. Hay personas que están nerviosas hoy a ver cómo les va a cambiar lo que pensaron que iba a ser su jubilación. Depende, ¿no? Hasta... Bueno, nosotros estamos planteando un proceso de transición bastante extenso. Tenemos dos escenarios en lo que tiene que ver con edades de retiro que estamos planteando, y en los anexos se estima, bueno, cuál es el impacto de ir por este camino y cuál es el impacto de ir por este otro camino. En el escenario que más se ha divulgado en estos días es empezando con un ajuste muy gradual de la edad jubilatoria para los nacidos a partir del año 67. 61 años, 62 después, 63 a medida que se van haciendo en años posteriores. Como tú decías... Antes no calzás adentro de la propuesta, después... La otra cortita, perdón. Pero otro escenario. Arranca con los nacidos en el 71. Sí. Es decir, que es bastante más flexible. Pero bueno, ahí vamos a tener que trabajar y en eso estamos. Bien. ¿Y los privilegios de algunas de las... Cajas. ...sistemas se van a tocar? Porque hay algunos que son realmente privilegiados. Sí, señor. Por el tema de edad o por el tema de porcentaje de tasa de reemplazo. Sí, sí, hay varios. Hay varios. Nosotros enumeramos en el documento una serie de principios en los que se inspira la propuesta. Expresamente. Uno de ellos es el principio de igualdad. Ante una misma contingencia, la cobertura debe ser igual para todos los uruguayos, reconociendo, como lo hace la doctrina constitucionalista, la posibilidad de que haya tratamientos diferentes es cuando había un muy sólido fundamento y una relación de proporcionalidad entre el fundamento para ese tratamiento diferencial y la diferencia. En nuestra realidad, eso no se cumple hoy en el sistema vigente, en muchos lugares, no solo en uno. Y bueno, nosotros estamos trabajando para ir a un sistema más igualitario y más justo. Sí, justamente esa era mi duda respecto a hasta dónde se puede llegar con ese principio de igualdad, porque bueno, todos entendemos que hay hoy algunas situaciones que parecen injustas. Y bueno, precisamente, eso quería consultarle. ¿Cómo va a instrumentarse eso? Por ejemplo, en materia de edades, todo el mundo se pregunta si es que el resto de las personas van a llegar a los 65 años trabajando y tenemos otros con diferencias de edades jubilatorias muy grandes, si eso se va a estar discutiendo, se va a poner sobre la mesa. ¿Y cuál sería el sentido de mantener estas cajas para estatales si en realidad lo que se quiere es igual a...? Es igual a... Exacto, sí. Bien. Si nosotros estuviéramos en un desierto previsional, si no hubiera nada, si no tuviéramos 100 años de historia, yo sería partidario de un esquema de base uniforme, una única institución. Pero es comprensible que los bancarios tienen su adhesión, es comprensible que los escribanos tienen su adhesión, y no solo ellos, ¿verdad? Es decir, los demás. La idea es que el régimen que administren por lo menos sea el mismo, aun cuando exista una entidad diferente. Pero el régimen de base es el mismo. Hoy ninguna de las entidades puede decir que tiene una solvencia tal que le permite, sin recurrir a recursos de toda la sociedad, tener un sistema... Diferente. Diferente. Estaba buscando la palabra, gracias. Que fuera autofinanciado, ¿verdad? Por lo tanto, no hay razones para esas diferenciaciones. Hay sí algunas situaciones particulares. Hoy, por ejemplo, tenemos el esquema de bonificación de servicios que es muy amplio, que comprende casos que pueden ser muy comprensibles, y otros tal vez no tanto, como de pronto los docentes universitarios. Ahí es más discutible. Bueno, si hay que agregarle tiempo de trabajo a un docente universitario. Pero tenemos, por ejemplo, maestros que por cada tres años se les apunta a cuatro. Nosotros estamos planteando que se revisen las bonificaciones. No tenemos nosotros la formación para decir si eso está bien o está mal, porque eso tiene que ver con salud ocupacional, tiene que ver con aspectos que no es... Con especificidades del trabajo, sí. Policía Ejecutivo tiene también una bonificación. Por cada cinco años de trabajo se le computan siete. Bueno, es decir, tal vez sea razonable pensar que un policía no puede estar en la calle con 65 años. Ahí, bueno, puede haber una razón fundada. Y tenemos algunas otras situaciones que nosotros pensamos que tienen que ser revisadas. Por ejemplo, el tema militar, que es un tema que está claramente en la agenda. En materia, hubo una reforma en el año 2018, que, bueno, suponemos que el anterior gobierno hizo la mejor reforma que estuvo en condiciones de hacer. Nosotros un poco en la comisión hemos hablado mucho en relación a este tema como un proceso. Bueno, en este proceso nosotros estamos planteando edades de retiro. Primero, que el concepto del retiro obligatorio sea solo para el personal militar propiamente. Claro. Es decir, aquel que es el soldado, que se llama en la ley orgánica militar el combatiente, o el comando, que es el de carrera. Pero con edades un poco mayores, que las que ya estaban aprobadas en la ley del 2018. Es decir, no están en el mismo nivel que los demás. Están en edades todavía un poco menores. Probablemente en el eje de los 55 años, 53 según el caso, los más jóvenes. Allí hay una... Hay que equilibrar dos cosas. Lo que es el tema previsional, que es el que nosotros conocemos, y lo que tiene que ver con la organización de un servicio militar, que está por fuera de lo que nosotros podemos conocer. De todas maneras, las excepciones tienen que tener un fundamento muy fuerte y no es parte de ese fundamento un régimen de cobro privilegiado. Una cosa es que no se pueda trabajar después de una determinada edad. Y la otra cosa es que tener, por ejemplo, en materia del básico jubilatorio, algo que se decía recién acá, tenemos unas 7.000 personas en el Uruguay aproximadamente que se jubilan en base al último sueldo. Tenemos los profesionales, unos 60.000 que nos jubilamos, digo no porque me incluye, en base a los tres últimos años. Los escribanos, los 30 mejores años. En BPS, los últimos 10 comparados con los 20 mejores. Policial, los últimos 5 años. Los militares que no están en la ley vieja los últimos 5 años. Bancaria, 10. Eso tiene lógica. No tiene lógica. Ahora, ¿cuál es la forma de respetar todo eso? Bueno, hasta el día de hoy, las personas estuvieron aportando bajo un determinado régimen. Mantener el derecho, lo que se aportó bajo ese régimen, hasta hoy. A partir de hoy van a otro régimen, decir, bueno, va a ser bajo este otro régimen, en proporción a ese tiempo. Quien aportó la mitad por un régimen vigente hoy, la mitad de su derecho por este régimen. Y de acá en adelante, un régimen más igualitario y más justo. ¿Y ahí nadie pierde? Y sí, claro. Por eso hoy Morrú. Algunos sí. Y vamos a ir a algunos más. Y va a haber muchos que pasean. A ver el resto, Ale. Sí, claro. Porque justamente recién en el arranque de la charla, Rodolfo se insistía mucho en las miradas y en las lógicas políticas partidarias que hacen que, de algún modo, se tiende a ver distinto. Pero no solo esto está atravesado por lógicas políticas partidarias, sino que está atravesado por lógicas de colectivos distintos de la sociedad. Que genuinamente ven las cosas desde intereses distintos. Y eso, yo recuerdo por las dudas, eso se llama democracia. En un mismo campo de juego se ven las cosas de maneras distintas porque hay arriba de la cancha intereses distintos. Esto conviene recordarlo incluso para desmitificar la mala palabra que a veces es la politización de las cosas. Es natural que exista porque hay distintos intereses. Desde esa perspectiva y aparándome en ese círculo central de la cancha, Rodolfo, yo vi como una buena iniciativa y una muy buena herramienta la Comisión de Expertos de la Seguridad Social en el entendido que trataba de resumir esas distintas miradas. sin embargo, y corregime si le estoy agarrando al bizcochazo, este informe que se ha dado a conocer no es de la Comisión propiamente dicha sino de los representantes del gobierno de la Comisión. Lo que huele como una presunta contradicción. Pero ¿cómo? Armamos una Comisión para elaborar un informe y resulta que estamos discutiendo un informe de parte de la Comisión que perfectamente lo pudo haber hecho dar a conocer sin necesidad de armar la Comisión. ¿Cuáles son las lógicas que explica a qué obedecen y bueno, cómo se sigue de aquí a más? No estás cerrando el bizcochazo. En verdad, yo creo que estás poniendo un buen foco ahí, Alejandro. Nosotros tenemos que trabajar sobre la base de algunas ideas. Se nos planteó muchas veces en la propia Comisión bueno, va a haber una propuesta de quienes han sido designados en consulta con la coalición de gobierno y bueno, es esta, que la hicimos de la manera más profesional posible, con el mayor fundamento posible y ahora la ponemos a consideración de todos y queremos también las otras propuestas, las otras ideas. Puede que, bueno, la propuesta que nosotros tenemos como aplicar el principio de igualdad no sea satisfactoria o que no sea satisfactoria la fórmula que estamos pensando para alivianar la carga de las futuras generaciones. Discutámoslo. Nosotros tenemos allí nuestra idea, pero nuestra idea es totalmente abierta a esa discusión. Esto no se trata de decir que sí o que no a la idea de otra persona sino de una creación conjunta. A mí me parece que es realmente una experiencia bien distinta esta. Incluso hemos discutido mucho en la Comisión sobre las características de este diálogo social respecto de otros diálogos sociales que hubo. A mí, en mi opinión, es que este es de mayor jerarquía con nosotros. Mejor. El diálogo social del 2008 hubo 12 reuniones en cuatro grupos de trabajo. Nosotros llevamos más de 100 reuniones, llevamos más de 20 seminarios, hemos organizado y recibido unas 60 delegaciones. Realmente la riqueza que se ha acumulado de trabajo, bueno, está en la página web, ¿verdad?, de la Comisión porque una regla que establecimos es la transparencia. Allí está todo, está en las actas de nuestras reuniones. Entonces, Rodolfo, para que me quede la idea cerrada, esto ni por asomo debe verse como una especie de bomba a la Comisión, sino el insumo de quienes representan al gobierno en la instancia de la Comisión. Exacto. Bien ahí. Es eso. Fernando. No, yo tengo una pregunta, porque obviamente dijo hoy, es un tema técnico que va a requerir de una solución política, porque es el Poder Ejecutivo, el Parlamento el que tiene que decir que ahí es donde empieza el mayor de los peligros. Y más en un... Pero eso es la democracia, Alejandro tiene razón. Y más en un contexto como este donde hay una gran polarización y donde... Sí, es la democracia, pero este... ¿El Parlamento el peor de los peligros? No, sí. Para un caso, para una solución de estas, sí, es el Parlamento porque empieza a opinar gente. Y se trata. Empieza a opinar gente y... ¿De eso se trata? ¿Querés hablar vos? Yo me voy. ¿Qué se siente? Ah, dale, a ver. No, pero ya otros han probado que el Parlamento es mala noticia, ¿no? El Uruguay hace poco lo vivió. Dejálo Camino que hable que tiene cosas muy interesantes. Pero me parece interesante la confesión de que el Parlamento es mala cosa para discutir, es mal ámbito. Dejálo, porque ahora resulta que no soy demócrata. No, a ver. Ya está. Entendí para dónde vas y mucha gente también. Pero Camino no, hay problema de comprensión. Después hablamos con él. Tiene un problema de comprensión auditiva. A lo mejor soy solo pero yo me atrevo a decirlo. Yo entiendo cuando el debate de lo técnico pasa a lo político ese es el peligro. O sea, en el Parlamento o sea, donde sea. Bueno, sigan, sigan ambos. Pero además tenemos pruebas recientes. Tenemos la prueba del planteo de la desmonopolización de los combustibles y la solución a la que se arribó. La solución que la tuvieron que violar a los seis meses de haberla dispuesto porque no anda. Simplemente para armonizar lo político. Ahora tenemos lo de colonización. Otra cosa. Hay una iniciativa y se termina yendo por un camino del medio y ese es el riesgo que yo veo. No es una posición antidemocrática aunque Camino pretenda hacerlo ver de esa manera. Es al contrario. Lo que pasa que las soluciones técnicas requieren soluciones técnicas no soluciones políticas. Tiene que haber un coraje y una decisión política para tomar la decisión técnica que corresponda y más en un tema como este donde nos va la vida. Se fue Astori del gobierno anterior diciendo que esta era una bomba de tiempo y que había que resolverlo y todos sabemos que es una bomba de tiempo que hoy representa el 10% aproximadamente del producto las transferencias a la seguridad social algo más del 10% y que es creciente porque la demografía no va a cambiar va a seguir empeorando vamos a seguirnos envejeciendo. Entonces lo que no necesariamente es una mala noticia ¿no? No. Porque es producto de que la sociedad está cuidando mejor a su gente pero presenta desafíos. No, lo que es una mala noticia es que la renovación no sea más importante porque un país con 3.400.000 habitantes es un país con un consumo así chiquitito es un país lleno de dificultades. Ojalá tuviéramos 7 millones de habitantes en Uruguay. O sea que sí constituye un problema. Está bien que nos autocuidemos a los más viejitos. Que nos cuiden. No los cuidamos tampoco ¿no? La realidad es que hoy no los cuidamos. La gran masa de jubilados gana Chirola y apenas sobrevive. Sí, pero cuánta esperanza de vida Uruguay ha tenido un desempeño muy bueno los últimos 20. Es el único aspecto positivo ese de que tenemos mejor expectativa de vida ahora también la gran pregunta es dame a elegir si quiero vivir muchos años mal o prefiero menos años bien. También es la calidad de esa vida. Voy a terminar la pregunta porque no hice ninguna pregunta todavía. La pregunta es dentro de lo técnico ¿qué es innegociable? ¿qué es imposible de que se pueda modificar? ¿qué o cuál o cuáles son los elementos es que es inexorable hacerlo? Es una pregunta bien compleja ¿verdad? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar un poquito qué han hecho los países que envejecieron antes que nosotros. No somos los primeros en envejecer. Hubo otros países que envejecieron transitaron por esta experiencia antes particularmente países europeos. Hay una gráfica que a mí me gusta mostrar que es la tasa de dependencia demográfica en vejez cuántos en países por ejemplo los nórdicos que son países más viejos que los nuestros que obviamente no tratan mal a su gente y sin embargo tienen presupuestos y nivel de gasto público en materia de seguridad social menor en materia de jubilatoria menor que el nuestro. ¿Por qué es eso? Porque tienen sistemas mixtos de larguísima data. Países bajos Dinamarca son países que tienen dos veces su producto bruto interno en ahorro previsional previo. Lo que acá nosotros creamos a partir del año 96 con las AFAPs que en Uruguay es aproximadamente un 30% del producto bruto interno del ahorro previsional. ¿Y hay consenso en eso? Porque todavía uno escucha muchas veces al gran demonio de las AFAP. Déjame ir de a poco decir que es lo que yo creo que no es innegociable es que todo el peso de la seguridad económica de las personas mayores recaiga en las generaciones jóvenes. Una parte tiene que recaer como recae en esos países en el ahorro previo. El tema de las AFAPs durante mucho tiempo realmente se les permitió ganar demasiado dinero y eso debió ser corregido creo yo que antes de lo que ocurrió. la ley del año 95 pensó que la competencia iba a llevar a una baja de las comisiones no ocurrió fue evidente rápidamente que no ocurrió pasaron más de 15 años o casi 20 para que eso se regulara y ahí bajó realmente bajaron las comisiones se reguló con la ley de cincuentones efectivamente y ahí bajaron y no bajó la calidad del servicio y probablemente nosotros estamos proponiendo algunas revisiones al régimen que permita todavía alguna mayor eficiencia quiero ir al tema de la calidad del envejecimiento si les parece lo que tú ponías envejecer bien o envejecer mal nosotros en la comisión estamos lejos de pensar que el tema de la reforma es la suba de la edad de retiro y demás no, no es un problema global esta es una sociedad que envejece esta es una sociedad del envejecimiento tuvimos una actividad con la universidad el rector Arim nos ha apoyado mucho en esa actividad participó Arim y participó Rafael Rady que se hizo muy conocido en el último año por su rol en el gas pero su área científica de trabajo es el envejecimiento celular y lo ¿qué tiene que ver eso con la seguridad social? tiene muchísimo que ver con la seguridad social lo mismo que la educación por supuesto nosotros lo invitamos a conversar con nosotros fue una actividad pública está disponible en el canal de youtube de la comisión y Rady que nos planteaba 25% de nuestro buen envejecer depende de la lotería genética de la suerte con que llegamos al mundo de nuestros padres pero el otro 75% depende de nuestros hábitos y costumbres entonces allí hay muchísimo que el estado tiene que hacer también y viene haciendo ¿verdad? con todo el programa de enfermedades crónicas no transmisibles y demás pero tiene que hacer mucho más alimentación tabaquismo probablemente el principal éxito del presidente Vázquez por lo menos en mi opinión y hay mucho que ojo que tampoco eso significa que deslinda la responsabilidad el banco de previsión del sistema no porque a ver porque hasta para alimentarse bien y tener buenos hábitos hay que tener algo con que lo pague no tenemos más tiempo pero este es un tema que obviamente da para largo apenas hay aquí un un este bueno un pre-proyecto una propuesta son unas propuestas de ideas para formular las recomendaciones que estamos poniendo a consideración del resto de los compañeros de la comisión hay tiempo para esperar la decisión nosotros tenemos por delante un trabajo en este momento de unas 3-4 semanas y le hemos acordado un régimen muy muy intenso de trabajo además no somos recién llegados al tema verdad sé que quedan preguntas colgando yo les propongo en la tanda si se las pueden hacer la gente va a saber que estaba para responderla pero porque tengo que hacer la pausa saldain muchísimas gracias por habernos acompañado será hasta la próxima no se tiene que ir hay que conocer la línea de smart tv entonces